Mi respuesta es siempre igual Aquí está un chico que quiere vivir Me quiere amarle una chica bonita Cuando quiero playa su caliente Una fogana fiesta será Cuando me pregunto a quién hay trabajo Mi respuesta es siempre mañana La muerte es siempre Vamos a hacer el 8 de la parte. 4 y 1, 2 y 3, 4 y 2, 2, 3, apparece, 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 apparece 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 3, 5, 6, 7, 9, 10. 3, 5, 6, 7, 10. 4, 6, 7, 10. 4, 6, 7, 11. 4, 7, 11. 4, 7, 11. 5, 7, 11.